Chicos, compré los dulces más raros que vi en una tienda, así que vamos a probarlos Chicos, el primero de todos es un algodón de azúcar, mirad esto, de Skittles De Skittles, chicos, vamos a ver ¿Eso era un cacahuatl, un chiquitito de chocolate? No, no son de chocolate, son como de caramelo Pero sí, hicieron algodón de azúcar Para, tengo que, para pasar Necesito probar esto Voy a enseñar esto completo porque es muy raro Ay, no se ve muy bien No sé, a ver, tengo que decir una cosa No se ve muy lejos O sea, habría que meter la mano y sacar Porque creo que era de la forma en la que más Mejor se ve el tronco ¿Quién quiere ser el primero en probar esto? No, Melina Melina se ve para la ropa La roja Melina A ver Está bueno Para, es un poco de azúcar Pero soy Skittles Está buenísimo Chicos, probar Tengo que decir una cosa, no me fío de Melina Está bueno Saba jarabe Saba jarabe para todo Buenísimo Está bueno Qué bueno Se ve horrible Pero está buenísimo Para mí no me ha gustado ¿No te ha gustado? No, saba jarabe Fuera No, jarabe no Tiene gusto a Skittles Está bueno Los probaste los Skittles Mira si pueden rojo No lo pruebe nunca No te van a gustar, no lo intenté Y la lengua Saca la lengua Saca la lengua A ver, a ver, saca la lengua vos también Bueno, más o menos Lo siguiente Tengo que deciros una cosa ¿Qué son? No, pues no Bueno, lo vais a ver ahora ¿Qué? Son palomitas Picantes Pará No tiene buena pinta Dice Habañero No sabe O sea, son habaneros Tengo que ¿Qué? Pará, no pasa nada Onda Hemos venido a comer ¿Sabes? Que bueno Sí, pero yo no quería nada Que picara Sale 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 Un señor Como que le está pasando mal Comiendo Pará Olélo Primero Quiero ver A qué huele Que me digas Porque el picante Tiene un gusto Un olor Característico a picante Generalmente ¿Cómo es el olor a picante? No sé Onda A ver Dejámosle Huele No huele picante No, no huele picante Huele raro Sí huele raro Ok, voy a hacer Esta vez Dale, es el peor a tu prueba Pican Ay, ay, ay Mírale la cara Sí, pican A ver Meli ¿Vos tolerás el picante O no estás acostumbrado? Bueno, a ver No quedó otro No quedó otro Sí pican A ver Quiero ver la reacción De Melina Sí pican Sí picar ¿Eh? Sí picar Sí picar Te voy a ver Tanto Sí, Evelyn Come Come Sí, Evelyn La estoy pasando mal En vez de decirte Que no comas Come, dale Pasá la mano también No, no, no Pará Quiero ver la cara de Pedro Otro Pero vamos Que no pica tanto Loco Se está yendo Tiene polvito Sí Polvito pica Qué asco Ay, está feo Te voy a decir una cosa Comí mucho el takis Comí eso en el polvo Es que comí mucho el takis Entonces mi lengua está acostumbrada un poco al picante Pero Hostia No, yo una sola y ya está Tengo que decirte una cosa De luna al diez Esto mínimo Pica Yo una sola y ya está Y de hecho ahora me está picando más Me está picando la garganta Onda Esto pica feo Meli Quédate tranquila Voy a decir yo lo que vamos a comer después ¿Ah, sí? Sí, porque hay otra cosa que pica Entonces voy a iniciarla ¿Otra más? Bueno, realmente Está bien Dale Está bien Ah, mira Comía demasiado Ahí le picó Hemos regresado Pero bueno Mira, mira Pero para Pero para Mira, mira Es que te miren la cara Pobrecito Literal Están jugando rojo Para Es que pica Llevo como Meli Ahora con el brijo Tipo así Es que pica mucho Evelyn va a elegir el siguiente Dale aquí ¿Y eso? Es una garganta Es una garganta Pero me dominóla Es una garganta Abre la garganta Por favor Te encanta la garganta Paren, paren Necesito abrir esto Pero Pero chicos Voy a buscar una tijera Sí, por favor Chicos Acabamos de abrir el paquete Y ¡Tarán! Es literalmente Una caca Una caca Onda Y encima Con la consistencia Podría ser de una caca Es que Es el verso La pregunta ¿Quién es el primero En el comercio La caca? Yo Melina Para De poco me lo he dejado Pues sí Puedes agarrar lo que quieras Se ve rico Pero no sale Melina Venga le he mojado Mételo un bocado a la caca Es una gomita Melina Es que no puede Para Melina dale Ok ¿A qué sabe? ¿Tiene huele a Coca-Cola? Sabe a caca No me tiras No me tiras Vamos a ver Vamos a ver Lo que sabe la caca Toma Vamos Toma Si es el siguiente Es probarla Te toca Pedro Está muy raro Está buena ¿Me recuerdas algo? ¿A qué? ¿A qué? Como digas A caca Se termina el video Caca ¿Tienes visto los tipos Unos tupitos Que había en tu comiente Cuando éramos chicos Nosotros que he chupado Esa es una gelatina Sí A eso Bueno Le he dicho que sí Por despedir Pero es mentira No te voy a olvidar De lo que dices Ah tan difícil Morderlo Melina A mí me costó Está buena Mira el pedazo Que se mandó Mira el pedazo Que se mandó Está bueno Está bueno Déjame arrancarle el ojo Melina No va a poder ¿A qué sabe el ojo Paren chicos Sabe guau No 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 Lo has arrancado lo puntero Lo has arrancado lo puntero Lo he arrancado lo puntero Chicos Está bien o no tanto el ojo Está bueno Sabe casi igual Se lo va a comer Entero Yo a esto Le doy un día Lo siguiente Viene en bote pequeño Porque las mejores fragancias Vienen en bote pequeño Esto seguro Chicos Pone literalmente Toxic Wasp Pero dice que es Que son caramelos Violetas Acidos O sea que esto no me va a gustar Ok Tengo que deciros una cosa Esta es la frutilla Evelyn Este puede no probarlo Si no quieres A ver Quiero ver que tan ácidas son Tengo que decirte una cosa El envase El envase me encanta Está lindo Ok Ahora el problema es cómo se abre Ah Es un caramelo Chicos Onda Vienen en individual Claro Es como que pensaba Toma Toma Melina por favor Evelyn va a ser La que juzgue Si realmente Para Este es un reto Lo que tenemos que hacer ahora Es Aunque sea ácido Intentar no poner gana De que estés comiendo limón Ok Entonces yo no juego Sabes que no No tiene pinta de ácido Tiene pinta como de fresa A ver Digan cuándo se lo comen Vale Ok Lo tenéis todos listos Ahí ya no Espera Están todos listos Ven a Daniel Que esto no sabe Tres Dos Dos Uno Es ácido ¿Verdad Melina? Venga Está bien Melina Venga Tan ácido es Un poco Bastante Melina está toda roja Está bien corriendo Está toda roja Con las mejillas En frente al fuego Te voy a decir una cosa Esto es ácido A ver Dejate de dejar eso a ver bien Sabe mal Sabe raro ¿Sí? ¿Sí? Ya como tipo cuando La primera taza no Pero tampoco avanza el tiempo Muérdelo Chicos ¿Qué pasa si lo mordes? ¿Tiene peor gusto? No mejor Va Al menos a mí me gusta más Ahora le gustó ¿Sigue estando ácido o no? No tanto No Como que se va apagando el cosa ¿No? No Chicos Estamos esperando A que venga Melina Yo acabo de ver Qué es lo que sigue Melina tiene las mejillas rojas Qué asco ¿No las mordías que no? No Estaba bueno si las mordías Sí Está dulce No, qué asco ¿Estáis preparados para lo siguiente? ¿Eveni? ¿Ya has visto lo que es lo siguiente? ¿Qué? ¡Pero no miren! Yo también lo he visto Ah, bueno pues chicos Es un chupetín de Takis ¿Listo? Yo no pienso probarlo No tampoco Con chilito en polvo Inspirado en la intensidad de Takis Vamos a ver Vos Chicos, te voy a decir una cosa Yo soy fan de Takis La verdad me declaro fan de esas patatillas A ver cómo es Porque para mí Es lo más picante Loco, loco Si esto es un dulce Bueno, dulce no tiene mucho creo Para, quiero que lo huela Melina Uuuu A ver No puede ser que esto sea un chupetín Eso sí no es Es la vida Yo te dije que hay olor a picante Ese sí es el olor a picante Mira, huele esto Eso es malo, eh Señores de Takis Me gustan vuestras patatillas Vamos a ver si me gusta Pero es que Es que No sé si se llega a ver Hay mucho polvo Porque la cosa es Lo chupas Y metes otra vez Para seguir Espera, ¿Quién quiere ser el primero? No, no, yo eso no lo quiero Eso te toca Venga, Melina No, no, no Eso te toca Venga, Melina Pero Melina Que hace cosas Mira, si vos lo probas Yo agarro, meto el dedo Y hago así Dale Exacto Pica Espera No está mal No pica El polvito pica, eh No A ver, a ver Mira, pruébalo El polvito pica Uy, sí que pica Mira, mira Mira en la cara No, ¿qué haces? Tanto vas a meterle de... Dice que no pica Para Está loco Estoy estropeado yo Creo que tenés mucha tolerancia A lo que viene siendo Del picante El pique Chala limón Pero no pica Ponele Yo creo que ya estamos Entre el picante y el as Prá Venga, no pica Es que se me fue la garganta Sí pica Os juro por mi vida Sí, sí pica Se hagan a taco Seré yo Que soy fan De, de, de De Taki Pero Está bien Ya te animo A vos no te pica Bueno, muy bien Ya está Por suerte no hay nada más Para sufrir Abre un poco Pero no mucho Pensate en la bolsa No Pare Jugate a chupelín Yo te preparo Agua, leche Se va a meter todo el polvo Bueno, es poco Ay, Dios lo dice Ay, Dios mío Ah, bueno Chupo poquito De todo eso Igual ¿Cómo que va a caminar acá? ¿Qué? Ay Ay, esto sí está con polvo por toda la casa Sí, está bien Ahora un poco Está bien No tenés sensibilidad a las papilas gustativas Pero está bueno Pero bueno chicos Ahora sí os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os gustó el video Y queréis que hagamos más cosas Probando cosas de diferentes No olvidéis dejar vuestro like Melina se anima a cualquier cosa Así que suscribiros también a su canal Porque ha dicho Que lo siguiente va a ser un reto picante Así que suscribiros Y nos vemos en un próximo video Chau Dani Chicos Tengo que deciros una cosa Y es que el video no acabó Era una broma Porque se nos olvidó Una cosa que tiene El editor y cámara Que es un quizca De menta y chocolate Y Melina Y Melina ha venido Evelyn se ha tenido que ir Pero no pasa nada Vamos a probar esto Dame, yo también quiero Para el editor también hay Para Melina Y para mí Tengo que decir A ver Está bueno Está bueno A Pedro no le ha gustado Está muy Que muy bueno Definitivamente Este Si es un final de video